... Miércoles 16 de octubre, muy buenas noches, bienvenidos a una nueva cita... ...con la información comarcal aquí en Noticias Sierra de Cádiz... ...en Canal Sierra de Cádiz, ese espacio, esa ventana que abrimos a diario... ...no me canso de repetirlo, para que puedan conocer lo que sucede... ...en su entorno, en la comarca de la sierra, nuestro lugar donde vivimos... ...y nuestro lugar de interés, sin más preámbulos vamos a conocer... ...cuáles son los principales titulares de esta jornada. El Partido Popular de Cádiz celebra el Día de la Mujer Rural... ...con un encuentro en Prado del Rey. El Ayuntamiento de Arcos anuncia cambios en la zona azul... ...se podría incluso rescindir el contrato con la empresa actual... ...en unos días se presentará en Arcos el documental de la vida de Manolita Chen. Y esta semana se están conmemorando el Día Internacional de la Mujer Rural... ...se están celebrando diferentes actos en la comarca con tal motivo... ...en la tarde de ayer hubo un encuentro en Prado del Rey, en el Hotel El Carmen... ...con bastante afluencia de público, en el que el Partido Popular... ...pues quiso respaldar la labor que hace la mujer en los entornos rurales. El Partido Popular de Cádiz hizo ese encuentro, como decimos, en la sierra... ...en Prado del Rey, uno de los municipios donde actualmente está gobernando. Valencia Beltrán, como en este caso portavoz del Partido Popular de Prado del Rey... ...y alcaldesa del municipio, ha hablado así de un encuentro... ...en el que estuvo presente la presidenta del Partido Popular, Galitano, Ana Mistre. Hoy celebramos el Día Internacional de la Mujer Rural... ...y qué mejor manera de celebrarlo que en compañía de la delegada... ...de la Junta Andalucía por Cádiz y presidenta del Partido Popular, Ana Mistre García... ...y todos los compañeros del Partido Popular que han venido a apoyar... ...a la mujer rural de Prado del Rey y a apoyar a su alcaldesa, que no es para menos. Hoy es un día importante, hoy celebramos el papel fundamental... ...que tiene la mujer rural en la sociedad y creemos que debemos de darle su sitio... ...y hemos realizado esta convivencia, una merienda con todas las vecinas... ...y los vecinos que nos quieran acompañar esta tarde... ...y estamos en un sitio maravilloso donde la empresaria, Mari Carmen Tamayo... ...en el Hotel del Carmen nos va a poner a degustación lo mejor que sabe hacer... ...que es un dulce y una gastronomía espectacular. Y la presidenta del Partido Popular, que también es la presidenta del Partido Popular en Cádiz... ...claro está, que también es la subdelegada del gobierno en esta provincia... ...pues hablaba así de la gestión del equipo de gobierno, del gobierno andaluz... ...valga la redundancia, en este tema, en el tema del apoyo al entorno rural... ...en el apoyo a los pueblos de interior, dice, comprometidos con zonas como la Sierra de Cádiz... ...comprometidos con el papel de la mujer y comprometidos con luchar... ...por la despoblación de estos lugares. Es que para el Partido Popular es muy importante celebrar un encuentro... ...en torno al Día de la Mujer Rural, aquí en Prado del Rey, en nuestra Sierra Gaditana... ...nuestra sierra representa a una comarca donde prevalecen los municipios del interior... ...como es lógico, pero para quienes nosotros desde el Partido Popular... ...gobernamos con gran interés y con gran compromiso... ...porque lo hemos podido ver en el presidente de la Junta de Andalucía... ...del nuevo gobierno de la Junta de Andalucía, como es Juanma Moreno... ...como en estos días ha venido comprometiéndose con las zonas más interiores de Andalucía... ...con toda la zona rural y principalmente basándose en las políticas a favor de las mujeres... ...porque es cierto es que hasta que no se alcance esa igualdad real y efectiva... ...pues no podremos tener un municipio más próspero... ...y la mujer en el entorno rural es imprescindible que de una vez por todas... ...sea la que lidere también las titulaciones de las explotaciones agrarias... ...sean las mujeres las que hagan posible que la población, que las familias... ...se asienten en los municipios en contra de todos los datos sobre la despoblación. Para el Partido Popular y por tanto para el nuevo gobierno pues es una meta... ...que tenemos un gran reto por delante porque tenemos que poner en marcha... ...una serie de medidas a favor de la mujer en el ámbito rural para evitar la despoblación... ...y por eso el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha propuesto... ...y ha anunciado ya que en los próximos meses vamos a disponer en nuestra tierra... ...en Andalucía de un estatuto que regule la actividad de las mujeres en el mundo rural... ...y las mujeres del mar. Es cierto que hay que empezar a ponerse deberes a uno mismo... ...y es lo que vamos a hacer desde el nuevo gobierno de la Junta de Andalucía... ...trabajar de manera transversal en todas las consejerías a favor de las mujeres... ...en el ámbito rural y a favor de las mujeres en el mar... ...porque es necesario un impulso, porque es necesario seguir comprometiéndonos... ...con las mujeres, con la sociedad igualitaria que todos merecemos... ...porque se demuestra que allá donde la sociedad es más igualitaria... ...hay menos discriminación, pero a la vez más próspera... ...y ahí estamos sin lugar a dudas desde el nuevo gobierno... ...para mí es una gran satisfacción presidir el partido... ...un partido que tiene tan claro estas cuestiones... ...que en torno al día de la mujer rural sepamos lo que tenemos que hacer... ...y le podamos ofrecer a todas las mujeres de la Sierra Gaditana... ...pues ese estatuto que venga a regular la actividad de ellas mismas... ...en el mundo rural como digo y en las mujeres del mar. Y aprovechando la visita a la comarca de la Sierra... ...y preguntada por los compañeros de los medios... ...Ana Mestre también se ha referido como presidenta popular en Cádiz... ...a los candidatos que van a llevar las listas del Congreso y del Senado... ...en la provincia por nuestra zona, en concreto en el Congreso irá... ...precisamente Vanessa Beltrán, la alcaldesa de Prado del Rey... ...y al Senado el portavoz del Partido Popular, Arcense Domingo González... ...cargo que repite porque ella fue anteriormente candidato al Senado... ...en las últimas elecciones. Ella ha hablado de ambos perfiles y ha vuelto a poner de manifiesto... ...que es una apuesta del Partido Popular por la Sierra de Cádiz... ...que se ve en sus candidaturas. Para el Partido Popular es una gran satisfacción el que podamos contar... ...con Domingo como candidato al Senado y también con Ana Vanessa... ...al Congreso de los Diputados. Es imprescindible que la sociedad gaditana esté representada en nuestras listas... ...y por eso es importante que la alcaldesa de Prado del Rey... ...que Domingo va a elegir pues esté también en las listas electorales... ...para hacer posible, como digo, que el proyecto del Partido Popular... ...se lleve a todos los rincones de la provincia. Son hombres y mujeres capaces, hombres y mujeres... ...que vienen demostrando a lo largo de todo este tiempo... ...un gran compromiso con sus municipios... ...y para nosotros es un valor añadido el tener personas como Domingo... ...el tener personas como la alcaldesa de Prado del Rey... ...que estamos convencidos van a hacer un magnífico trabajo... ...no sólo en esta campaña sino también desde la responsabilidad... ...que los gaditanos le encomienden a raíz del 10 de noviembre. Y en la Junta de Gobierno Local, según ha dado a conocer... ...la delegada María José González... ...se han acordado numerosas cuestiones, entre ellas, por ejemplo... ...se han iniciado los trámites para nombrar hijo perdidirecto de la ciudad... ...al que fuera alcalde del municipio y también presidente de la Diputación Jesús Ruiz. ...tomamos como decisión política, pues proponer como hijo predilecto de esta ciudad... ...a don Jesús Ruiz Fernández, hemos tomado esta decisión... ...lo llevaremos de todas formas a la mesa donde se va a debatir... ...y se va a negociar el procedimiento por el cual se va a llevar a cabo... ...próximamente pues daremos las indicaciones pertinentes. Por otra parte, en dicha Junta se ha dado a conocer todo el calendario de fiestas... ...para el próximo año, estos son los días festivos más importantes de la localidad... ...y los días de la semana en los que cae. Enero del 2020, el 5 de enero, la cabargata de Reyes Mago. Febrero y marzo del 2020 tendremos el carnaval que va a ser desde el 15 de febrero al 1 de marzo. En abril del 2020, la Semana Santa tendrá lugar del 6 al 12 de abril. El Día del Toro de la Aleluya tendrá lugar los días 11 y 12 de abril. En mayo del 2020 tendremos las Cruces de Mayo que tendrán lugar del 1 al 3 de mayo. La Velada de María Auxiliadora del 21 al 24 de mayo. En agosto del 2020 tendremos que la fiesta local, pues nuestra Virgen de la Nieve, nuestra patrona... ...el 5 de agosto. En septiembre del 2020 tendremos la Romería del Santísimo Cristo del Romeral... ...12 y 13 de septiembre. Fiesta local tendremos, como no, con nuestro patrón... ...la fiesta de San Miguel el 29 de septiembre. Y la Feria de San Miguel 2020 tendrá lugar del día 30 de septiembre al 4 de octubre. En diciembre del 2020 tendremos el Belén viviente que se desarrollará el día 19 de diciembre. Este calendario de fiesta, para que se puedan organizar también y para que, sobre todo... ...aquellas empresas que tengan que tener en parte de sus actividades base en este calendario... ...como pueden ser las empresas de hostelería o que se dediquen más al turismo... ...pues podrán consultar este calendario que estará publicado en la web del Ayuntamiento. Y lo más importante de esta Junta de Gobierno local podemos destacar lo que se refiere... ...a la zona azul. La delegada de Seguridad Ciudadana y Tráfico también ha resaltado... ...el problema que existe con esta zona. En concreto, detalla que por parte de la empresa... ...concesionaria no se está cumpliendo con lo prometido. Hace referencia a la obligación de anular algunos de los espacios... ...de zona azul cercanas al parking del paseo y que como esto no se está cumpliendo... ...pues el Ayuntamiento se plantea incluso retirar esta concesión y ver qué sucede. Ha dicho la delegada que hay todavía que decidir qué va a pasar... ...pero ya se están dando los primeros pasos para afrontar la situación. Nosotros ahora mismo hemos tenido una puesta en conocimiento, por así decirlo... ...por parte de la empresa que ahora mismo está gestionando los aparcamientos subterráneos... ...en Arcos de la Frontera, que es el parking subterráneo que tenemos en el paseo. Y nos han hecho saber que en ese contrato se había incluido una cláusula... ...por parte de la empresa a la cual se le adjudicó el servicio, o sea por parte de la empresa... ...que está explotando este parking, que habían pedido la eliminación de todo el parking... ...del aparcamiento de todas las calles que estaban a los alrededores de este parking. Esto incluye la corredera, el paseo boliche, todo lo que es la parte hacia la derecha... ...y hacia la izquierda del parking, un sinfín de calles en las que teníamos que eliminar el parking. Como también sabemos, en ese parking se estaba aplicando, se había dado una concesión administrativa... ...y lo estaba explotando una empresa como Zona Azul de aparcamiento limitado. Pues bueno, nosotros hemos tomado la decisión en el día de ayer de eliminar la Zona Azul. Vamos a proceder a rescindir el contrato que tenemos ahora mismo con la empresa... ...que está gestionando la Zona Azul, precisamente por este incumplimiento con aparcamientos... ...la empresa que gestiona los aparcamientos subterráneos. Vamos a suprimir la Zona Azul, pero tenemos que volver a licitarlo... ...y negociar con la empresa que está gestionando a ver qué calles son las que vamos a delimitar... ...para que sean explotadas por este sistema de Zona Azul. Nosotros en breve daremos un comunicado de cómo va a quedar esto. No sabemos si de momento, porque lo estamos estudiando con los servicios jurídicos nuestros... ...si vamos a dejar sin efecto la Zona Azul y vamos a tener durante un tiempo... ...aparcamiento libre en todas estas calles que antes estaban pintadas de Zona Azul... ...o si automáticamente vamos a esperar hasta que tengamos licitado el servicio... ...para poderlo explotar por otra empresa, aunque hagamos algunas limitaciones... ...de que en algunas calles tengamos que eliminar por completo el parking. Como todavía no lo tenemos claro, lo que sí que os quiero anticipar... ...es que hemos iniciado ese expediente por parte de la empresa. Este expediente se ha iniciado no por las distintas demandas de particulares... ...en nuestra ciudad, que últimamente están rezumando mucho en las redes sociales. Esto, la base que tiene esta decisión, es única y exclusivamente una petición expresa... ...de la empresa que tiene la concesión administrativa del parking del subterráneo... ...que está debajo del paseo, hasta que no lleguemos a un acuerdo con esta empresa... ...y podamos ver de qué forma vamos a explotar los aparcamientos... ...y qué calles van a tener aparcamientos limitados, pues no tomaremos la decisión... ...de la eliminación de la zona azul. Pero la zona azul, pues, tiene que volver a licitarse y tendrá que... ...lo explicaremos próximamente, ya o bien el alcalde o yo misma daremos la rueda de prensa... ...y volveremos a explicarle a los ciudadanos, pues bueno, aquí están sujetos... ...y dónde pueden aparcar a partir de ahora. Y Manolita Chen, parte de la historia viva de Arcos de la Frontera, amiga de esta casa... ...desde aquí un saludo, Manolita, pues va a ser protagonista el próximo día 20... ...en el Teatro Libares Bea, en un acto que tendrá entrada gratuita... ...en el que se va a proyectar un documental sobre su vida... ...en la que podremos ver diferentes facetas... ...de la que fuera todo un mito de las variedades... ...en un momento dado y que es muy conocida en la localidad, sobre todo... ...por su labor altruista, por la ayuda a los más necesitados. Será el próximo día 20, como decimos, hoy nos han visitado aquí... ...a Icaral Sierra de Cádiz, tanto Manolita Chen... ...como Doris Alza, también amiga de la casa, para hablarnos de ese documental... ...y de un acto en el que se hablará de la LGTQ y B-fobia... ...o sea, se hablará de todo un poco, de la discriminación... ...hacia identidades sexuales diferentes, entre comillas... ...a lo que normalmente, vuelvo a utilizar las comillas... ...se consideran preestablecidas, por llamarlo de alguna forma. Así que se hablará de eso en ese acto, el día 20, nos lo presentan... ...Doris Alza y la protagonista Manolita Chen. Hoy es un día muy especial para mí, porque me he reunido con Manolita Chen... ...mi amiga, que ella os invitará, porque este domingo 20 de octubre... ...en el Teatro Olivares-Beas, en Arco a la Frontera, se va a poner un documental... ...y quiero que ella invite a toda la gente, no solamente de Arco a la Frontera... ...sino de toda la Sierra de Cádiz, a que venga a verte en ese teatro en Arco a la Frontera. Manolita Chen, la cámara es tuya. Muchas gracias, Dori. De nada, amor. Gracias por hacerme esta presentación tan bonita. Yo tengo una chuletita, como las mujeres mayores... Sí, sí, sí. Tengo una chuletita. Buenas tardes, tengáis todos. En nombre del Señor. Quiero aclarar que todo lo que habéis visto y oído fue mi vida pasada... ...que ha quedado grabada, pero que ya no corresponde a mi vida actual. Una vida que me ha hecho comprender que no se puede servir a dos amos. Mi amo era, antes, la popularidad del artista Manolita Chen. Pero hoy, mi único amo es Jesús y su madre, la Santísima Virgen de las Aguas... ...las cuales me conocen por Manuel, mi nombre por Manuela Saborido Muñoz. Os quiero invitar al documental que se va a hacer en el Teatro Libarbea a mi pueblo. Y primero pedí perdón, porque esos fueron unos tiempos que grabé el documental. Yo siempre lo digo, no es que esté arrepentida, pero hoy ya no lo haría. Esto es cosa pasada. Y claro, la productora lo que quiere es ponerla y yo no la puedo parar. Porque yo vendí los derechos y los tienen ellos. Entonces, se va a poner por toda la provincia de Cádiz, sobre todo la sierra, por todo el pueblo. En Arco se ha empezado a poner este documental. Y espero el domingo a las 7, a todos vosotros que nos ven. A Dios espero. Y también recordarle que nada más terminar el documental de Manolita Chen, la Chen de Arco, vamos a tener un debate sobre los colectivos LGTBIQ en Sierra de Cádiz. Y en este debate debatiremos los tiempos 60, el tiempo del franquismo, una mujer trans en esos tiempos. Y, por supuesto, los tiempos actuales. Os esperamos a todos en el documental de Manolita Chen, la Chen de Arco, en el Teatro Olivares Beas, en Arco de la Frontera, este domingo a las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde, 19 horas. 19 horas. 19 horas, 7 de la tarde, ¿vale? Hasta luego. No faltarme. No, no, no faltarme. Que pasamos lista. Hombre, pasamos lista, claro que sí. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, y un apunte cultural. La imagen del próximo Vía Crucis, todavía queda mucho, será para marzo, el año que viene, día 20, pero ya se ha conocido. Lo ha dado a conocer el Consejo Local de Hermandades en Arco de la Frontera. Ahora será la de la Borriquita, la imagen protagonista de ese Vía Crucis. Y dejamos esto de un lado y en Borno se va a presentar un libro con motivo del quinto celterario del viaje de don Fadrique, en el que se va a recordar la vida de un fraile muy conocido en la localidad. Escuchamos a María José Lugo, delegada de Cultura. Este viernes 18 a las 8 de la tarde en la Casa Ordóñez, vamos a tener un acontecimiento muy importante para la historia de nuestro pueblo, ya que este viernes a las 8 de la tarde se va a presentar la edición del libro de Fray Pedro Mariscal sobre la historia de Borno, la historia más antigua sobre nuestro pueblo, que se escribió en 1731. La verdad es que es un libro muy importante, como ya he dicho, para la historia de nuestro pueblo, un libro que tenía que haber estado editado hace mucho tiempo y se está haciendo ahora, y es uno de los actos que está enmarcado en el quinto centenario del viaje de don Fadrique. Creo que, como ya he dicho, es muy importante para la historia de nuestro pueblo y la comarca. Invitamos desde aquí a que podáis venir a la presentación de este libro, a que vecinos y vecinas de Bornos y Coto de Bornos y de toda la comarca, pues que se acerquen y puedan venir a la presentación de este libro, que, como ya he dicho, va a ser un acto muy importante para este pueblo. Una vez que tengamos la presentación, se podrán comprar en el mismo momento o bien después en la oficina de turismo. Dar las gracias también a la universidad, porque gracias a ellos también se ha podido hacer editar este libro. Y nada, sobre todo invitar a que podáis venir y podáis estar en este acto cultural, como es la presentación de este libro histórico tan antiguo de nuestro pueblo. Pues se lo tiene en ese libro de Fray Pedro Mariscal. Vamos a conocer ahora las previsiones del tiempo que nos traen para mañana desde la Agencia Estatal de Meteorología. Son estas. Saludos. Este jueves va a más la inestabilidad en el tercio noroeste. Lo podemos observar en el mapa de precipitaciones. Contaremos con lluvias y chubascos, sobre todo en Galicia, en el Principado de Asturias, en todo el Cantábrico, también en Castilla y León y en Extremadura. Todo ello es debido al avance de un frente frío, como observamos, por el noroeste peninsular, que nos irá dejando ya toda esa nubosidad y esas precipitaciones de cara a las próximas horas. El jueves por la mañana, muy atento, sobre todo a la comunidad de Galicia. Allí amaneceremos con cielos cubiertos que nos dejarán lluvias y chubascos, también incluso tormenta en el litoral sur a primeras horas y una situación marítima alterada con olas de hasta 3 o 4 metros. En el resto del tercio norte también contaremos con inestabilidad, con lluvias y chubascos en el Principado de Asturias, en todo el Cantábrico, también en Castilla y León y en el norte de Extremadura. En el resto del país mayor estabilidad, nubes altas repartidas, por ejemplo, en Cataluña, en el archipiélago Balear y en el norte de Andalucía. El viento de poniente soplará en el área del estrecho y en cuanto al archipiélago canario, allí contaremos vientos alisios que nos dejarán intervalos nubosos en las islas de mayor relieve e incluso alguna precipitación en las islas más occidentales. De cara a la tarde, este frente frío se va desplazando hacia el este, tendremos lluvias con menor intensidad en la zona de Galicia, también en el Principado de Asturias, serán más persistentes e intensas en la meseta norte, en el sistema central e incluso en el sur de Extremadura. En el resto del país mayor estabilidad, seguiremos con la misma tónica, incluso creciendo nubes altas en las costas andaluzas y en el área mediterránea. Terminamos con las temperaturas, las máximas suben precisamente en el área mediterránea, valores por ejemplo de 26 grados en Girona, 23 en Barcelona, 30 en Valencia o 29 en Murcia. Descenderán, por el contrario, en Galicia, también en el Principado de Asturias, no superaremos los 19 grados en Acoruña o los 22 en Oviedo. Mañanas frías en zonas del interior peninsular, valores que no superarán los 9 grados de mínima en Madrid, 8 en Ciudad Real, 9 en Albacete, 6 en Cuenca, los mismos que en Teruel. Esto es todo por nuestra parte, como siempre, si quieren más información, consulten en nuestra página web. Recordamos los principales titulares de esta jornada. El Partido Popular de Cádiz celebra el Día de la Mujer Rural con un encuentro en Prado del Rey. El Ayuntamiento de Arcos anuncia cambios en la zona azul, se podría incluso rescindir el contrato con la empresa actual. En unos días se presentará en Arcos el documental de la vida de Manolita Chen. Y esto ha sido todo por hoy, nos vamos a despedir, pero un apunte deportivo antes de marcharnos. Un atleta del Club de Atletismo Ciudad de Arcos, un atleta local, Gabriel Ortega, Gabi, pues ha participado en una Ironman celebrada en Hawái. Allí no se debe estar muy mal, así que habrá sufrido lo suyo haciendo deporte, pero también habrá disfrutado de estar por aquella zona en este momento Gabi. Volviendo a lo serio, ha hecho un gran papel allí. Lo recibían anoche con una traca sus compañeros del Club de Atletismo Ciudad de Arcos. Vamos a ver algunas imágenes de esa recepción. Os pedimos disculpas por la calidad de la misma, no pudimos acompañar a Gabi en su llegada. Las imágenes son del Club de Atletismo Ciudad de Arcos, que la hemos extraído de sus redes sociales. Muchas gracias, hasta mañana. Gracias, hasta mañana.